¿Cómo te has ido preparando para esta temporada, luego de venir, de ser uno de los principales lanzadores de esos Tigres del Liceo y apagar fuego, como se le dice en un momento? Primeramente, darle gracias a Dios. Me he venido preparando súper bien, gracias a Dios. Llego temprano todo el día al entrenamiento para trabajar en mi gimnasio y la corredera, y practicando con Maníbal, que hasta ahora es el P5, y trabajando mucho en mi elantera. ¿Cómo ha sido precisamente la cohesión entre ustedes y los lanzadores, ya que el Liceo, uno de los fuertes, la temporada pasada fue eso, su picheo? ¿Cómo están ustedes trabajando, mancomunadamente? Como te digo, siempre nos llevamos, como tú dices, por el jefe, que es esa verde, que nos da consejo y todo eso, pero mayormente nosotros en el bullpen siempre nos mantenemos unidos, si uno está fallando, cualquiera de los compañeros lo corrige y esa cosa, es como una familia. Decir que es como una familia, lo que significa para ti jugar para una de las franquicias más grandes de todo el Caribe. Así mismo es, como te digo, no hay ego entre nosotros mismos, siempre nos apoyamos unos al otro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.